¿Qué es lo que se ha llevado a la galería? Es un parlante también que teníamos aquí en el local, al señor del otro negocio también, prendas de policía, uniformes, cuchillos, distintas herramientas digamos que tienen un valor alto. ¿A qué hora ocurrió esto? Aproximadamente ha sido entre las dos y media de la noche hasta la una y media, una hora, una hora y media ha estado el ladrón dentro de la galería. Los hechos delictivos, ya que fueron varios, se produjeron en la galería Jardín, galería que está ubicada en la esquina de Sobremonte y San Martín, pleno centro de la ciudad de Río Cuarto. Dicha galería tiene dos ingresos, uno por San Martín, el otro por Sobremonte. Ambos ingresos disponen de una reja que anoche, al momento de producirse los robos, se encontraban cerrados. ¿Pero qué pudo observarse a través de las cámaras? Que el ladrón saltó la reja que está ubicada sobre Sobremonte, ingresó al interior de la galería y allí comenzó su raíz delictivo. El ladrón estuvo en el lugar aproximadamente una hora y quince minutos. En el local que posee a Yelen junto a su pareja, logró sustraer herramientas por un monto cercano al millón de pesos. Y este fue otro de los locales donde ingresó. En el mismo se vende ropa para el personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. De este lugar, el ladrón sustrajo tres cuchillos tácticos, dos cajas de supervivencia y una mochila. Lo que se desconoce es si tal vez fuera lo estaba esperando alguien con algún tipo de vehículo. Por otra parte, este sujeto ingresó a cuatro locales, pero también en otros forzó las cerraduras intentando llevarse elementos varios. Hoy, los vecinos, todos ellos comerciantes de este lugar, están sumamente preocupados por lo ocurrido, porque ya no hay nada que frene este tipo de delincuentes. Ha quedado registro en las cámaras de los comerciantes, pero en sí, en lo que es en las calles, digamos, estamos esperando todavía que la policía accione para obtener esa información. Tenemos ya lo que es los videos y la persona que ha sido, se estima que es un adolescente de 16, 17 años y ha salido con todas las cosas para darse a un acompañante. Las ha dado, las ha tirado, ha entrado por la parte de arriba y al parecer tenía a alguien del otro lado de la galería que estaba sosteniendo todo lo que él iba robando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!